Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo hay gente ganando dinero por internet solo por hacer clic en botones. Te voy a dar todos los detalles en este vídeo. Pero antes, acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma, si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos, bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. Porque te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día. Ahora ya vamos a empezar. Recuerda que los resultados no son habituales y dependen mucho de tu esfuerzo y de lo que hagas para conseguirlo. La página se llama Userlytics, como lo ves aquí escrito, .com y con esta hay gente ganando dinero por internet ganando 5, 10, 20 o hasta 90 dólares por probar apps o webs en su ordenador o su teléfono móvil. Entonces funciona de la siguiente manera. Tú vas a visitar webs de diferentes empresas o en otros casos apps y te darán un número de tareas para que completes. Una vez ya las hayas completado, les tienes que dar tu feedback. Y bueno, ya estaría. El feedback es como darle una valoración de cómo te ha parecido la app o la web, si te ha parecido fácil de usar o las preguntas que te hagan. Esto la verdad que es súper, súper, súper simple. Para algunas de estas tareas vas a necesitar mostrar tu cara, la pantalla y también tu voz. Esto no son todas ellas, así que no te preocupes, pero algunas de ellas sí que lo necesitan. Esto es sólo para que lo tengas en cuenta. Para quitaros una idea, un ejemplo sería que tú tienes que decirles lo que más te ha gustado de una página web o algo que no te haya gustado, por ejemplo, de una app. Básicamente lo que vas a estar haciendo es darle recomendaciones para que puedan hacer mejor esa página web o app. Entonces lo que estás haciendo tú es aportarles como cosas que tú ves que no están muy bien para una persona que entre y entonces tú les das eso y ellos lo intentan cambiar para que tengan su página web o app de la forma más correcta para el usuario que va a entrar. Para registrarte en su página es súper sencillo. Vas a venirte aquí a la parte de abajo de su página, todo, todo, todo abajo hasta el final. Y donde te va a poner Userlytics, vas a hacer clic en Be Paid to Participate. Una vez hagas clic, vas a aparecer en esta otra página de aquí. Mirar, aquí hay un poco más de información de, bueno, los métodos de pago y más. Como te he dicho antes, la gente está ganando 5, 10, 15, 20 dólares o más si hacen algún otro tipo de trabajo que tienen dentro de esta plataforma. Como lo ves aquí escrito, aquí te pone toda la información sobre cómo hay gente llegando a ganar hasta 90 dólares por sólo expresar su opinión y navegar en las webs o apps. Entonces, el primer paso sería registrarte, que es totalmente gratis. Después, bueno, como ves aquí, interactuar o podemos decirlo como probar una web o una aplicación para el móvil. Y bueno, te recuerdo que los pagos son vía PayPal. Si aún no tienes tu cuenta de PayPal, vente a paypal.com y haz clic donde pone el botón donde pone Crear cuenta gratis. De esta forma ya te podrás crear tu cuenta de PayPal totalmente gratuita. Entonces, bueno, lo único que nos falta es poner aquí tu correo electrónico y confirmar que tienes al menos 16 años o más y ya podrás hacer clic en este botón de aquí donde pone Sync App. De esta forma ya te vas a poder registrar. Te recuerdo que la dirección de esta página es userlytics, como lo ves aquí escrito, .com. No tan sólo tienen una página web, también tienen una app disponible tanto para iOS como para Android. Mirar, aquí la tendríais en la App Store y aquí la tendríais para la Google Play Store. Sería de esta forma. Aquí también podéis ver algunas reviews de diferentes personas que ya la han usado y también podéis ver algunas fotos de cómo se ve la app en tu teléfono. Bueno, pues ya estaría. Te recuerdo que para registrarte tienes que venirte una vez estés en su página principal hasta el final del todo, del todo, del todo de la página donde ya vas a ver el enlace de Be Paid to Participate, que es en el que vas a hacer clic y ya poner tu correo y bueno, ya estaría. Con este tipo de páginas lo que haces es cambiar tu tiempo por dinero. Pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes, mientras estás de vacaciones, mientras estás con tus amigos. Bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario. Porque te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día. Si te ha gustado este vídeo dale a like y acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Y aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo. Gracias por ver el video. 7. 2. 3. 1. 1. 2. 2.